¡Suscríbete al canal! Que al canal le va a venir muy muy bien, de verdad mi gente, este pequeño obsequio nos va a venir demasiado bien Ya que saben que este canal se enfoca en el gaming y pues esto le va a dar un boom por completo, créanme, se los aseguro De mientras vamos a hacer solamente el unboxing y ya después haremos el review, el revisado completo, el testeo y todo lo que ustedes se estén preguntando Este solamente va a ser un unboxing para que ustedes vean de lo que vamos a hablar Y para que dejen preguntas, que tengan algunas dudas, cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios que ahí vamos a estar contestando cualquiera de ellas También te voy a dejar por aquí, por alguna parte de la pantalla, un código mi gente, por acá, por acá, por acá, por acá No sé dónde lo llegue yo a colocar, te voy a dejar un código que si tú descargas la aplicación de Rapi y lo ingresas Puedes participar por 160 pesos de descuento en tu primer compra Ya es cuestión de la suerte, puedes ganar eso, puedes ganar 120 o 60 pesos o si no envíos gratis Ya depende de tu suerte, de mientras yo te dejo este código, espero tengas muchísima suerte de verdad Ahora sí mi gente, vámonos directo al unboxing, que es lo que yo les quería contar, lo que les quería yo platicar ¿Qué es eso que Rapi nos mandó? Pues vámonos directo para allá Y pues bueno mi gente, vamos a empezar con el revisado de este producto, que como les digo, fue un regalo de nuestros amigos de Rapi Así es mi gente, Rapi nos mandó este bonito producto, que es un router Y tú te preguntarás, ¿para qué sirve un router? Bueno mi gente, este tipo de producto sirve para poder mejorar nuestra conectividad de internet Si quieres que, pues especificemos todo lo que este router trae Déjalo en los comentarios, que este solo va a ser el unboxing y después haremos el review De mientras vamos a empezar con la apertura de este bonito producto Pues bueno mi gente, vamos a abrir Aquí ya tenemos lo que es el router, este router es de Huawei Es el WS5200, hace algunos meses que salió Pero no tiene mucho tiempo que ha salido este bonito router De verdad mi gente, no tiene mucho, tiene unos meses Las especificaciones están en la cajita Las instrucciones vienen en chino, por lo que estuve viendo en otros lados Pero bueno mi gente, vamos a dejar la cajita a un lado Vámonos aquí con lo que es lo bueno, que es el equipo Aquí tenemos lo que es el router, abrimos aquí, miren este, este es el bonito router Vamos a colocar en esta parte de acá Aquí tenemos lo que son manuales Así es, esta es la garantía, vamos a guardarla por si llega a pasar algo Que ojalá y no, pero por si las dudas la guardamos Información de seguridad, todo lo que tendremos que saber del módem Aquí está, aquí está todo Este módem se gestiona por la aplicación de tu celular Así que no es como otros que para configurarlo Tienes necesariamente que tener una PC mi gente Tú vas a configurarlo desde tu dispositivo Descargando una aplicación desde la Apple Store O desde la Play Store Dependiendo tu dispositivo con el que cuentes Desde ahí descargas la app y desde ahí vas a manejar lo que es contraseña Lo que es dispositivos conectados Entre otras cosas más que veremos en el siguiente video De mientras haremos solamente el unboxing del equipo Y aquí tenemos la cajita mi gente En la cajita como ven esta parte de acá Como sirve Tenemos lo que es el cable de Ethernet Un pequeño cable que nos manda Que viene incluido con el router Que es de un metro más o menos mi gente Es de un metro, es el cable de Ethernet Esta punta va conectada a lo que es el router Y esta otra a lo que es el módem Que te da la compañía de internet que tú hayas contratado Lo vamos a colocar en esta parte de aquí ¿Qué les parece? Por acá tenemos lo que es el cargador mi gente La fuente de alimentación que le va a dar vida a este router Mientras pues este es con lo que lo vamos a conectar Vamos a checar lo que es su largo Para poder darnos una idea Si conviene o hay que añadir una extensión Vamos a ver, vamos a ver Es de 2 metros aproximadamente mi gente 2 metros es lo que mide la conexión de la luz al router mi gente Tenemos 2 metros así que yo creo que es muy bien Es muy bueno Viene bien ya que pues algunos tenemos contactos algo lejos mi gente Entonces viene muy bien este conector de casi 2 metros de largo Y vamos a enfocar en lo que es el dispositivo router Este es el router de Huawei mi gente Como les digo es el modelo WS5200 Aquí ya lo están viendo ustedes Estos son los puertos que tiene este router Este es donde se conecta el cargador Que es esta parte de aquí La fuente de alimentación Este es donde entra el cable de internet Que es este de acá Y va directo a tu módem Cuenta con 4 antenas Este bonito dispositivo Este bonito router de Huawei mi gente Aquí ya lo están checando en su pantalla Lo estás viendo Que bonito se ve Y en la parte de en medio Tenemos el botón de encendido mi gente Aquí lo apretamos Y el router se enciende de inmediato Esto es todo lo que trae la cajita mi gente Lo que son la garantía Lo que es el instructivo de uso El cable de ethernet Su cable de conexión Y el bonito router mi gente Este es el unboxing Que le hicimos al router de Huawei El WS5200 Tiene un costo de 40 dólares mi gente Como unos 700, 800 pesos mexicanos Más o menos Por ahí lo pueden encontrar De mientras esto es todo mi gente La review la vamos a hacer en un próximo video Así que te invito a que te suscribas Si no estás suscrito Y actives esa campanita Para que no te lo pierdas Claro que sí Como no Yo me despido mi gente Nos vemos en un próximo video Bye